Desde el año 2008, Estados Unidos ha otorgado más de 36 millones de dólares para lo que califica como un histórico e importante trabajo de la CICIG, instaurada en Guatemala con el objetivo de acabar con la penetrante corrupción que ha existido en este país centroamericano. El organismo comenzó el 4 de septiembre del año en curso su quinto mandato de dos años en Guatemala, tras la petición que en mayo el entonces mandatario Otto Pérez Molina le hiciera Naciones Unidas para que extendiera la continuidad de la CICIG en el país en medio de un polémico debate público por su permanencia, pues anteriormente Pérez Molina se había opuesto a ampliar el mandato de la CICIG, argumentando que el organismo había cumplido su misión sin logros importantes, mientras varios sectores de la sociedad guatemalteca daban un fuerte respaldo al trabajo realizado por la CICIG para desnudar estructuras del crimen en el Estado. El trabajo de este organismo que lucha contra la corrupción también ha sido aplaudido por el gobierno de Estados Unidos, que anunció 5 millones de dólares para apoyar el trabajo de la CICIG. El anuncio lo hizo la subsecretaria de Estado norteamericana Heather Higginbaron durante su reciente visita a Guatemala, quien además destacó que ese país es prioridad dentro de la ayuda estadounidense. Como el país más poblado de América Central, Guatemala se aleje de estabilidad y éxito de la región. Estados Unidos tiene un profundo interés en seguir promoviendo los logros del país. La presencia de la corrupción en el gobierno guatemalteco es un obstáculo para nuestras aspiraciones compartidas. La corrupción socava los esfuerzos y la inversión que los guatemaltecos están realizando para su futuro, golpea y afecta directamente la vida de los guatemaltecos y daña las perspectivas futuras del país. Es por esto que Estados Unidos es socio de la labor que realiza la Comisión contra la Impunidad en Guatemala desde hace siete años. Y por estas razones me complace anunciar la entrega de 5 millones de dólares adicionales para apoyar a la CICIG y al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. La labor anticorrupción de la CICIG ha sido destacada también por la Unión Europea, que este año anunció la continuidad de su apoyo a este organismo adscrito a la ONU.